Bueno, vamos con información. Vinimos hasta Plaza España justamente, porque aquí en otra oportunidad hemos advertido sobre algunas pintadas que venían haciendo en algunos sectores. En esta oportunidad vamos a hacer referencia a una situación que le tocó vivir a Fabricio, que es un vecino de la ciudad, que como automovilista estaba transitando por este túnel, y que lamentablemente el último sábado recibió piedrazos desde esta zona, desde acá arriba. Él advirtió que había jóvenes y que justo cuando le arrojaron las piedras, bueno, no pudo hacer nada porque iba circulando justamente. Fabricio, buen día. ¿Esto es lo que te ocurrió? Hola, buen día. Sí, ocurrió el sábado a partir de las 22.30, 22.40 que yo salí de trabajar. Circulaba por acá y a media a media pasada cuando alcanzo a ver a dos jóvenes acá parados y bueno, al cruzar por debajo del túnel siento, veo cuando me arrojan una piedra e impactan sobre el parabrisas del auto. ¿Fue una sola piedra la que impactó sobre el parabrisas? Sí, fue una sola piedra. Estaban parados acá y yo ya medio que veía que tenían mala intención de hacer algo, pero nunca pensé que iban a tirar una piedra, digamos. ¿En ese momento eras vos el único vehículo que transitó justo por este lugar? No, justo circulaba, yo venía del lado izquierdo del lado derecho justo iba un Clio, creo que era un Clio y vamos pasando justo los dos pero ¿Ese vehículo no sufrió daño? No, 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 no. ¿Vos no pudiste frenar en ese momento porque estabas aquí en una vía de circulación rápida? Claro, justo estaba por debajo del túnel y bueno circulan muchos autos no me podía frenar así que intenté frenarme al salir del túnel pero aún así me costó un poco porque circulan muchos autos y me bocineaban y todo pero puse baliza mi intención era volverme y identificar quién eran pero no, no pude ¿Puiste dar la vuelta aunque sea para ver si encontrabas a alguien aquí? Me paré ahí puse las balizas sellé el auto y quise cruzar por la otra parte del puente pero no no pude digamos porque estaba hallado del otro lado ¿Hiciste la denuncia Fabricio por esto? Sí, apenas terminó pasó me fui a una comisaría que estaba acá al lado del parque Sarmiento y efectué la denuncia y es más vi circulando un par de policías porque como era sábado pero de este lado no, eran todos del parque Sarmiento así que pude hacer la denuncia ¿Pudiste ya solucionar el inconveniente del auto? No, por el momento no sí llamé a la aseguradora me pidieron todos los datos fotos del auto y hora y lugar de donde pasó así que estoy esperando que me llamen de la parte de siniestro ¿A la piedra que te arrojaron no la pudiste recolectar para saber el tamaño que tenía? No, no, no porque no volví a pasar es más hoy salí de trabajar y también tuve miedo de pasar ya me da miedo porque puede pasar cualquier cosa o sea justo no circulaba tantos vehículos porque si no si yo hubiera frenado de golpe hubiera producido cualquier otro accidente digamos ¿sabés si a otros vehículos le pasó alguna situación parecida a la tuya según lo que pudiste averiguar en la comisaría? No, no no me dijeron nada pero si me dijeron que iban a mandar policía a ese horario para ver el lugar digamos pero no la verdad que no no sé si le pasó a alguien mal Gracias Fabricio Bueno el testimonio de este automovilista Fabricio que bueno le tocó atravesar esta situación ustedes pueden ver que por aquí es un lugar de tránsito peatonal permanente gente que va y viene por Córdoba estudiantes que van a la ciudad universitaria claro y en esa oportunidad en ese horario llegaron dos jóvenes hasta aquí con un elemento con un dente aparentemente una piedra no pudo saber Fabricio en qué consistía precisamente y desde aquí le arrojaron este elemento contra su vehículo un Chevrolet que justo estaba pasando por este lugar sábado 22.30 aproximadamente ya está hecha la denuncia y aquí según señala Fabricio también no había nadie para controlar esta situación claro quién va a imaginar quién va a imaginar que en pleno centro de la ciudad a Plaza España va a haber estos tipos tirando tirando piedras esto está claro que es para hacer daño porque ahí no tendrían posibilidades de robo porque el auto sigue sigue está el paredón normalmente en la circunvalación ocurre porque tiran de los puentes la gente para más adelante y ahí te asaltan pero acá no había posibilidad porque si para viva a parar ya en Boulevard Chacabuco con gente ya es más complicado es para hacer daño pero podés generar una tragedia totalmente una tragedia entre la velocidad por más que sea poca que viene el auto más el peso de la piedra el impacto es muy grande puede estallar el parabrisa puede asustar y pegar un volantazo y chocar con uno de al lado y viene una persona con un bebé con un niñito que adelante le parte la cabeza es tremendo me parece que ya se va encaminando un poco la justicia hacia darle valor o hacia el valor que pueden tener las imágenes me parece que de a poco va tomando conciencia la justicia que el valor de las imágenes puede ser tenido en cuenta y creo que con las cámaras se pueden lograr muchas cosas si se trabaja seriamente mira ahí está este es el vehículo Andy ahí está este es el vehículo Lagarto allí ven el impacto de este elemento contundente sobre el coche bueno por lo que se aprecia probablemente no haya sido muy grande pero si hubiera sido un elemento más contundente podría haber roto directamente el vidrio afortunadamente él viajaba solo pero si él viajaba con un acompañante incluso podría haber sido un daño mayor incluso para él mismo como conductor perder el control del coche por este episodio afortunadamente no pasó nada vamos a levantar la imagen y hacia arriba ustedes van a ver tomos cámaras de seguridad que están ubicadas aquí en la plaza España y que digamos tienen la perspectiva para apuntar hacia el lugar desde donde lanzaron estas piedras bueno eso lógicamente quedará bajo la justicia la investigación judicial a ver si definitivamente estas imágenes se pueden capturar para saber quiénes fueron los que arrojaron estas piedras esos domos esas cámaras la monitorea la policía ahí me parece que hay de la policía y de la municipalidad están las de tránsito que son las que están en el mástil las que son redonditas y la otra que es más larga creo que es de la policía creo bueno agradecerle al chico ahí que obviamente ha tenido la gentileza de contarnos esta historia que sirve para alertar para que sepamos lo que está ocurriendo hay que circular con precaución y también le sirve a las autoridades para que vayan diseñando cuestiones de control hay que aprovechar la tecnología y bueno si la justicia se pone a tiro con esto si se puede ya darle valor a la presencia de la imagen los otros días se inauguró un camión maravilloso de la policía de la provincia de Córdoba con un sistema de cámaras que tienen identificación de rostros bueno si la justicia acepta eso también podría aceptar este tipo de cosas y bueno va a ser una ayuda una ayuda para prevenir o si no también para detener aquí en la avenida en el interior los puentes que hay están cerrados con alambrados directamente digamos la parte de arriba para que uno no pueda hacer estas cuestiones o arrojarse una obra tan bonita le va a poner reja le va a poner una chera lamentablemente lamentablemente es así un arreglo de eso cuesta cerca de 15 minutos los seguros los seguros cubren 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 ah bueno en buena hora